Lo más complicado de mi hijo Ahí está Pacino Y ahí tienes tu medium cross Ahí Alfredo ¿Estás grabando? Vente ¿Qué? Sé, hello a tu maldito cámara Hello, hello La regañiza que te voy a meter ahorita por mal creada ¿Ser o mal creada? ¿No? ¿Ser o mal creada? ¿Entonces qué trata la escena que te vamos a enseñar? ¿De qué trata la escena? De que eres un pinche metiche y te metes en la vida de los demás De eso se trata cuando tú no tienes asunto ¿Tú te sientes el papá de toda la gente de aquí? Yo no sé si me hace por tu bien ¿Por mi bien? Claro, para ayudarte Si quieres ayudarme, manténme ¿Quieres ayudarme? Manténme Sí te mantengo, a ti y a toda tu familia Qué mentiroso No me mantienes Ayudas y cooperas entre todos Pero no me mantienes tampoco ¿Por qué va a fallar y por favor? Ana Bela regañiza que me va a meter a por mal anillo ¿Qué la tienes? Sí, te lo damos A ver, vamos a avanzarlo otra vez Pero tienen que apagar eso Porque si lo subimos se va a enojar Así que lárgate mucho Ahí es, amigo Sí, señor, ahí te tengo Ahí está, Steve